Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a hablar acerca de las poblaciones, características de las poblaciones, propiedades emergentes, dentro del tema de la ecología. El tamaño de una población es el número de individuos que componen esa población. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de una población de cebras y hay otra especie aquí también, pero bueno, tomando en cuenta solamente a la población de cebras, vamos a decir que el tamaño es el número que componen esta población. Por ejemplo, 150 cebras. La densidad es el número de individuos por área. Por ejemplo, si tenemos 20 leones en 10 hectáreas, para calcular la densidad, lo que hacemos es dividir 20 entre 10 y nos quedan 2 leones por hectárea. Esa es la densidad de la población de leones. En el caso de las cebras, si tenemos 50 cebras en 20 hectáreas, distribuidas en 20 hectáreas, lo que vamos a hacer es dividir 50 entre 20 y nos van a dar 2.5 cebras por hectárea. Esa es la densidad. En los patrones de distribución vamos a encontrar tres tipos. El patrón de distribución es la forma en que se distribuye una población en el espacio. Por ejemplo, vamos a encontrar el patrón de distribución al azar, que es aquel en el que los individuos simplemente están dispersos de una manera aleatoria en el espacio. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y acá otro. De una manera aleatoria. En el caso de la agregada, los individuos van a formar agrupaciones, como se aprecia aquí. Allí hay agrupaciones de individuos, forman colonias, forman manadas, forman pequeños grupos. Y en el caso de los que tienen una distribución uniforme, los individuos se encuentran dispuestos entre ellos de una manera equidistante. Forman estos patrones uniformes. Los que presentan una distribución al azar son, por ejemplo, los invertebrados. Los que presentan una distribución agregada son, por ejemplo, los humanos, los lobos, los mamíferos en general. Y los que presentan una distribución uniforme son, por ejemplo, los pastos, los arbustos, las plantas. ¿Qué va a determinar cómo es que se distribuyen las poblaciones? Bueno, esto va a estar determinado por la forma en que se distribuyen los recursos, la forma de dispersión de la especie, por ejemplo, de la planta, cómo es que dispersa sus semillas, el polen, y también si hay territorialismo. Vamos con otras propiedades emergentes. La tasa de natalidad es la cantidad de individuos que nacen por unidad de tiempo en la población. La tasa de mortalidad es la cantidad de individuos que mueren por tiempo en la población. La tasa de crecimiento poblacional es la cantidad de individuos que se agregan a la población en un determinado tiempo. Y finalmente, la tasa de migración es la cantidad de individuos que salen o que entran a la población, en este caso, por desplazamiento de individuos entre poblaciones en una unidad de tiempo. La estructura de sexos y edades es una gráfica que nos permite representar cuántos individuos de cada sexo tenemos por edad en una población. Aquí vemos una gráfica de edades y sexos, donde en el eje horizontal representamos la cantidad de individuos y en el eje vertical representamos la edad. Aquí vamos a ver que individuos con una edad menor de 5 años va a haber unos 1.600 hombres. De este lado, del color amarillo están los hombres y del color morado son las mujeres. Entonces va a haber unos 1.600 hombres con una edad menor a 5 años. Aquí se aprecia. Y va a haber unas 1.600 mujeres también con una edad menor de 5 años. Igual podemos tomar cualquier otra edad. Por ejemplo, aquí van a haber unos 800 hombres con una edad de 40 a 44 años. Y van a haber en este caso unas 1.000 mujeres con una edad de 40 a 44 años. Esa es la estructura de edades y sexos. Los patrones de supervivencia nos van a representar hasta qué edades llegan a vivir los individuos. En esta gráfica tenemos en el eje horizontal la edad y en el eje vertical la supervivencia. O también el número de individuos que van a sobrevivir. La curva de tipo 1, esta que vemos aquí en la parte superior, nos muestra que los individuos llegan a vivir largas edades y después mueren. La mayoría de estos llegan a vivir largas edades y después mueren. Por ejemplo, los elefantes, el humano, algunos otros mamíferos de gran tamaño. La curva de tipo 2 va a representar aquellas especies que pueden morir en cualquier momento de su vida. Tienen la misma probabilidad de morir en cualquier momento de su vida, como las aves. Y la curva de tipo 3 representa aquellas especies en las que la mayoría de los individuos, al principio, en su etapa de nacimiento, digamos, cuando nacen, tienen una poca probabilidad de sobrevivir y podemos decir que la mayoría mueren, mientras que los que llegan a sobrevivir llegan a tener largas edades, llegan a tener largas vidas y después mueren. Los patrones de crecimiento nos van a representar cómo es que crecen las poblaciones, cómo es que crecen el número de individuos de las poblaciones a lo largo del tiempo. Tenemos dos tipos de patrones de crecimiento, la curva J y la curva S. En la curva J tenemos aquí en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el tamaño de la población. En la curva J los individuos o la población crecen muy rápido de manera exponencial. Un ejemplo de estos son las bacterias. Estos van a crecer de manera exponencial, digamos, hasta el infinito, teóricamente, aunque ahorita vamos a ver que no puede ser así. En la curva de tipo S los individuos crecen lento al principio, pero luego aumentan en gran número y llegan a formar una estructura o una curva en forma de S. por la capacidad de carga del ambiente. Es decir, la capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos que puede sostener el ambiente con sus recursos y todo. Cuando la capacidad de carga se ve rebasada por la población, lo que va a pasar es que se va a reducir el número de individuos, van a morir individuos, se va a reducir el número de la población porque va a haber menos recursos, etc. Y al provocarse esta reducción de individuos en la población, aquí vemos cómo es que se reduce, luego se puede volver a elevar el número de individuos, pero al volver a sobrepasar la capacidad de carga, se va a volver a reducir el número de individuos, luego se va a volver a elevar el número de individuos, pero luego se va a poder disminuir porque nuevamente se sobrepasó la capacidad de carga. Y así va a seguir. Hay modificaciones a estos patrones, no necesariamente estos patrones son los únicos, puede haber modificaciones a estos. Y aquí cabe mencionar lo de la curva J, lo de que teóricamente va a llegar hasta el infinito en la vertical, pero realmente no va a ser así, porque también los individuos que presentan un tipo de crecimiento exponencial van a toparse con una capacidad de carga que va a hacer que esta curva J se vuelva horizontal y forme una S, pero más suave, no una S tan marcada como en el caso de estas poblaciones, de estas especies. También quiero mencionar otros conceptos, estos tres conceptos que son muy importantes para la ecología de poblaciones. La resistencia ambiental son los elementos que obstaculizan la reproducción, como el clima, los alimentos, etc. ¿Cómo es que lo van a hacer? Bueno, los alimentos no son infinitos, entonces una población no puede crecer de manera infinita porque hay alimentos limitados. La resistencia ambiental se encarga de esto, de limitar el crecimiento de las poblaciones. Los factores limitantes son aquellos que afectan el tamaño de las poblaciones, es similar a la resistencia ambiental. Aquí vamos a encontrar la competencia, la depredación, las catástrofes, los factores climáticos, los recursos, etc. Es muy similar, como ven, a la resistencia ambiental. Y la capacidad de carga es el número máximo de individuos que el ambiente puede sostener, por los recursos, por lo que ustedes quieran. Por último, las estrategias de vida. Hay dos tipos de estrategias de vida, es decir, cómo es que se reproducen, crecen y cuidan a sus crías cada especie. Tenemos dos tipos, la R y la K. En la estrategia de vida R, los individuos tienen muchas crías, en la K tienen pocas. En la R, el tiempo de maduración de las crías es rápido, en la K es lenta. En la R, la edad de reproducción es temprana y en la K es tardía. En la R, el cuidado parental es poco o ninguno, en la K es intenso. En la R, hay un patrón de crecimiento exponencial de curva J, y en la K, el patrón de crecimiento es el de tipo S. Algunos ejemplos de organismos de especies que tienen una estrategia de vida R son las bacterias y las plantas anuales. Y estrategas de la K tenemos, por ejemplo, al ser humano, elefantes, jirafas, mamíferos de gran tamaño. El humano, por ejemplo, tiene pocas crías, las crías maduran de manera muy lenta. La edad de reproducción es tardía, nos reproducimos después de los 12, 13 años. El cuidado parental es intenso, ustedes ya lo saben. Cómo es que la mamá amamanta al niño, cómo es que lo cuida, hasta los 5 años lo cuida bastante y ya después entra a la escuela y demás. Y el patrón de crecimiento de la población humana es logístico, es de tipo S. Las bacterias, en su caso, las bacterias o plantas anuales, que son estrategas R, tienen muchas crías, producen muchas semillas, producen mucha descendencia, las bacterias se reproducen muy rápido, las crías maduran muy rápido, se reproducen de manera muy temprana, tienen poco o ningún cuidado parental, las plantas difícilmente cuidan a su descendencia, y su patrón de crecimiento es exponencial. Eso es todo lo que veremos en este vídeo, si te gustó dale like, suscríbete a mi canal, gracias por verme y hasta la próxima.